hola fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno y como vieron en el título vídeo de hoy toca otro vídeo de se acabó lo que se daba es decir productos terminados así que señores sin más dilación vamos a empezar bueno y esta vez señores la verdad es que la bolsita está full full así que vamos a darle un poquito rápido porque realmente quiero sacar todo esto de aquí bueno lo primero que sale son estos dos champú que así son de la misma familia estos son de la del supermercado líder no aldi esto es la línea de dios se llama mil den y bueno en primer lugar tengo este que es de un champú de hidratación intensa esto se quiere acomodar porque esto no después que esto se dobla yo no sé nunca quiere volver a su sitio bueno no quiere bueno mírenlo allí ese de champú de hidratación intensa y dice que con extractos naturales y bueno este dice que es perfecto para todo tipo de pieles de pieles no de cabello y el siguiente que es este que es champú liso con queratina dice que viene con queratina y vitamina y dice también que es para cabello seco y con tendencia a encresparse miren lo allí y bueno la verdad que tengo en uso tengo otro de este y realmente si yo volvería a comprarlos aunque de los dos estoy comprando más este porque este va más con mítico de mi tipo de cabello que es bastante seco entonces no descarto volver a comprar este porque a mí realmente no me molesta ninguno de los dos y siento que los dos me funcionan bastante bien bueno lo siguiente que sale por aquí por supuesto es otra crema de olivia y olivia no de oliva esta es de deli plus que ustedes saben que siempre la compro en el mercado una que es para pieles muy secas como siempre les digo me gusta esta crema porque me hidrata la piel y aparte de eso se absorbe muy rápido y no me deja la sensación de de pesadez ni de aceite con y de cosa calientica en la piel así que por eso obviamente voy a seguir usando la de hecho estoy usando una que ya tengo en el baño así que siempre siempre va a volver lo siguiente esta agua micelar que es un agua micelar calmante esta es de la marca de ribox quería probarla porque he estado usando algunos productos de la marca y la verdad es que me gusta esto es una marca que para mí está bastante bien la relación precio calidad está bastante bien dice que elimina el maquillaje de forma eficaz delicada limpia nutre calma y suaviza este específico es para pieles sensibles y secas bueno esta fórmula no tiene ni perfume ni alcohol la verdad que estaba bastante bien limpia bastante bien yo tengo que decir que es que a mí es muy raro con agua micelar me impresiona y me que como guau realmente para mí son casi todas son iguales yo sé que habrá gente que dirá que no pero bueno para mí sí bueno lo siguiente que sale por aquí señores esto tiene que se oler todavía esto es de ir rocher esto es un gel de ducha este es el que es olor a mango esto huele divino esto me encanta me encanta si usted no ha probado los gel de ducha de y rocher se está perdiendo una experiencia fabulosa porque esto huele divino y usted sabe bueno no está dura de que todo el día el olor pero un ratico después que tú sale el baño todavía sigue oliendo me encanta eso lo siguiente bueno de hecho señores esto obviamente lo vuelvo lo volvería a comprar y si yo no esto no hay duda de que lo volvería a comprar y el de ribox el agua micelar de ribox bueno si no es un agua que yo digo no no lo voy a comprar pero como siempre ando cambiando y siempre ando probando pues no no descarto volverla a comprar una cosa mejor que esto sí que no va a volver pero ni en fotografía para esta casa es este shampoo que es de esto lo venden en mercadona en deli plus esto es un shampoo que dice como pueden ver allí que es con que te aporta una reparación total una hidratación extrema y dice que nutre desde el interior esto es para cabellos secos o dañados esto no hace nada de eso yo lo siento pero esto a mí me deja el cabello no sé cómo más duro de lo que lo tenía cuando entró a la ducha así que no ahora la mascarilla de esto el acondicionador de esta línea es bastante bueno para cabello seco está bastante bastante bien porque la he probado en varias ocasiones y realmente me gusta así que eso me muestro no vuelve bueno lo siguiente que tengo por aquí esto es de la marca y ya esto es una marca que es española pero yo aquí le visto muy muy poco esto realmente yo lo compré en república dominicana esto es un tratamiento una crema suavizante con queratina esto te hidrata bastante el cabello el secreto de esto está en dejártelo mucho tiempo o sea no diga los cinco de los tres a los cinco minutos que dicen no el secreto esto está en dejártelo bastante por lo menos una media hora no todo el mundo tiene ese tiempo verdad a la hora de lavarse el cabello pero este producto realmente funciona si te dejas el cabello o sea si te deja cabello si te lo deja aplicar el cabello bastante tiempo obviamente va a volver pues yo tengo como dos o tres potes de esto todavía así que esto lo podrán ver en unos cuantos vídeos de estos de productos terminados bueno lo siguiente que sale por aquí es esta esto es otra agua micelar y esta es de la línea de la marca de vaifaz y bueno como ya les digo es agua micelar esto es para pieles sensibles y para pieles que tienden a irritarse está de volverla a comprar si la volveré a comprar porque es como que lo que les digo la el agua micelar para mí no es una cosa que tú ya guau qué relevante no realmente para mí yo siento que todas son bien la única que a mí me ha impresionado realmente ha sido la de y rocher yo no sé yo sentía que realmente eso limpiaba muy bien mi rostro y me lo dejaba como súper súper fresco yo no he sentido lo mismo con ninguna agua otra agua micelar bueno vamos a seguir bueno por aquí salen señores los las toallitas desmaquillantes que ustedes saben que yo uso de mercadona yo agarro esto porque como voy mucho al mercado donde y la veo bueno lo agarro no es que tenga preferencias por ésta también discos desmaquillantes que también son del mercadona estos son los grandecitos realmente desde que yo probé en los discos de maquillantes grandes yo adiós luz con los chiquitos y ya no quiero saber de ellos oigan mis vecinos haciendo mucha seguimos por aquí lo siguiente que sale señores son estas ampollas estas son de pantene estos son unas ampollas que dicen el liso extremo en un minuto no con mi cabello no sucede eso puede que lo hidrate un poco sí pero en mi cabello esto no funciona esto puede funcionar un cabello que no sea que no sea seco porque en el mío al ser seco realmente no hidrata un poquito pero me lo deja como la hidratación me queda como muy corta no sabes entonces no 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 bueno lo siguiente señores otra para que ustedes vean que yo las uso otra crema de oliva de delhi plus por supuesto siempre van a volver otra cosa que por aquí que se acabó que esta es loca que se acabará sinceramente es este tónico facial de to the house esta es de la línea moist full collagen que ustedes saben que yo estoy usando varios productos de esta línea la verdad es que me gusta si realmente me gusta de hecho esta es la primera o sea cuando obtuve este tónico fue la primera vez que yo me un tónico como no tan líquido como lo que yo estoy acostumbrada sino que este es como más denso más espesito y la verdad es que me gustó es verdad que hidrata ay pero yo como tenía otro y quería usar los otros estaba desesperada que se acabara estaba desesperada que se acabara y bueno ya por fin se acabó lo volvería a comprar sí porque es un producto que hidrata si tú tienes la piel seca la línea moist full collagen de it's to the house me parece que es bastante buena para este tipo de pieles bueno lo siguiente que sale por aquí señores son estas goticas que esto es ya que después que tú te pasas la plancha que te pasas el acondicionador que tu cabello está bello liso y fabuloso bueno como tú lo quieras estas son unas goticas que son bastante hidratantes esta es de la marca deseos y esto huele divino señores esto huele divina o mira todavía suelta bueno ya pero el último el último aliento esto es señores divino esto te hidrata el cabello te da un poco de brillo y la verdad es que yo siento que hasta me ayuda como a desenredarme el cabello si ustedes dirán tan loca pero no de verdad que yo siento que hasta se desenreda un poco luego de que yo me lo paso sea como más fácil para mí peinarme el cabello serán cosas mías y qué rico huele pero es lo que me pasa a mí el cabello como que se desenreda más rápido está por supuesto va a volver a casa tengo que buscarlo porque antes lo venía de mercadona pero ya no sé por qué no lo vende bueno los siguientes señores es para mí uno bueno uno el mejor exfoliante que yo he usado hasta ahora esta es de la marca de doctor brand esta es del web pase me está cayendo de la línea está de no amor de poros señores bueno total que esta es la línea de doctor brand que es específica para ayudar a minimizar los poros el granulito de este exfoliante es chiquitito chiquitito pero señores qué bueno es como rasca y yo me lo me lo dejo como cinco minutos después que me masajeo el rostro me lo dejo como cinco minutos porque esto también te ayuda y te hidrata un poco el rostro así que este por supuesto me encantaría volverlo a comprar aunque ahora estoy usando otro que es de la misma marca y de la misma línea bueno los siguientes señores y que va a volver porque va a volver porque de hecho lo tengo en el carrito de séfora es este desmaquillante esto es un bálsamo desmaquillante de clinique señores bueno este es yo creo que el más famoso que tiene clínica el take esto así de day of yo siempre me equivoco de más o menos que es por ahí que se llama total buenísimo este para mí es el mejor desmaquillante que yo he usado en bálsamo se lleva todo lo derrite todo pero eso es así tú tienes que pasarte tres horas por ejemplo con la máscara de pestañas que darle que darle no 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 esto se lo lleva todo rapidito me encanta y de hecho como les digo lo tengo ya en el carrito de de séfora para cuando llegue algún descuento o una cosa para reponerlo por supuesto lo siguiente que sale por aquí es esta crema de la niche bueno como pueden ver ya se acabó ya ya no es nada esta crema me gusta pero para mí en cuanto a hidratación siento que se queda un poco corta ahora cuando la uso en conjunto con el serum de la misma línea porque esta es de la de la world bank siento que sí sí me hidrata la piel o me da lo que yo necesito pero cuando me la pongo allá sola no es que no me hidrate pero siento que se me queda un poco corto o corta la hidratación en la piel de volverla a comprar si yo la volvería a comprar porque por ejemplo para en momentos tipo otoño y primavera que no hacen ni mucho calor ni mucho frío digamos que el clima no está en ninguno de los extremos pues allí sí me funciona bastante bueno lo siguiente que sale por aquí es esto que también estaba loca porque se acabará son estas gotas de juventud esto es de body shop esto es básicamente un 0 es bastante bueno es bastante ligero de volverlo a comprar no lo volvería a comprar por ahora bueno no realmente no voy a comprar porque porque tengo otros que me aportan más que siento que me cuidan más y me hidratan más la piel pero malo no es malo no es vamos a ver lo siguiente señores es esta cremita que es de glam glow mírenla allí esta es la verde este tipo de cremitas o bueno las de glam glow yo las compro en este tamañito de vez en cuando para probarlas para ver qué tal esta sí me gustó es verdad que se acaban rápido bueno te da como para cinco o seis uso tampoco es que no te da ni siquiera para dos si me gustó me dejaba la piel un poco hidratada pero no me parece que sea la maravilla las malas las mascarillas de glam glow yo no como que no veo cuál es el auge tan grande que tienen porque no veo que hagan una cosa súper extrema ni súper fabulosa ahora hablando de la misma más que hay una mascarilla que en la vida yo vuelvo a comprar señores va a ser esta aunque esta yo no la compré esta me vino a mí creo que fue en una cajita de suscripción esta yo les voy a insertar por aquí para que ustedes vean la última vez que yo me puse esto en el rostro como me lo puso yo no sé si es que esto se dañó yo no sé si es que esto se venció o qué le pasó yo sé que esta mascarilla contiene como varios ácidos y entonces no sé si fue eso porque es me lo había puesto en otras ocasiones y mi piel estaba bastante bien no me había pasado nada pero la última vez que me la puse era que la cara me ardí cuando yo me quité eso yo pensaba que se me había quemado la piel gracias a dios no verdad pero está mi amor es más yo con ninguna de las glam glow ya ya yo no quiero nada ya yo con esa marca nada bueno lo siguiente que sale por aquí es este aceite que también es igual que el deseos pero este es del líder y este es de la marca 100 este también me gusta bastante también siento que te hidrata siento que te deja el cabello suave y me gusta y huele bastante bien pero el deseo me gusta más así que este no no va a volver porque prefiero el deseo sinceramente bueno déjame ver qué más me queda por aquí bueno otra ampollita de la botulina capilar que ustedes saben que a mí me encanta que esto para el cabello es muy bueno me lo hidrata me lo deja súper brilloso y me lo suaviza bastante esto es magia para tu cabello es como dicen esto es un ultra condicionador y emoliente instantáneo la verdad es que sí esto uno tiene que aplicarse lo cual cabello húmedo dicen que uno debe diluirlo en un poco de agua pero yo me lo pongo directamente en el cabello y la verdad es que el cabello siempre es que me queda suave ese 2 no me hago así pero no yo no me lo he puesto en esta está en esta ocasión suave sedoso brilloso es como que te lo revitaliza esto yo realmente lo traigo desde república dominicana y cada vez que voy me traigo mi arsenal porque me parece que es bastante bueno bueno por aquí señores sale otro otro lapicito de los que yo uso de y rocher que esta es la tonalidad exacta de mis cejas esta es la tonalidad 01 este es el lapicito retráctil y por supuesto siempre siempre va a volver hasta que yo no encuentre otro que me ponga loca pero por ahora yo les doy fiel a ese lo siguiente que sale por aquí y fue porque ya se secó fue es esta máscara de pestañas que es de tarte esta es bueno una de las icónicas la light lashes se secó así que voy a sacar de comprarla no yo no la volvería a comprar yo no bueno otra de las cómo se llama de las cápsulas de pantene que pasa es que van saliendo los cuerpos por aquí ahora una crema que yo estaba loca y desesperada porque se acabara es esta que es de mercadona señores miren si tengo tiempo con con esta bolsita esperando para hacer el vídeo se acabó por fin ya esta cremita es buena hidrata muy bien la piel para pieles secas cunde muchísimo porque esto no había forma de que se acabarán y poniéndome a la mañana estar de noche pero devolver de tener necesidad de comprar una crema yo sé que esta crema me aporta y me hidrata bastante bien sí pero puedo devolverla a comprar ahora no porque es que quiero probar otras quiero probar otras pero es bastante buena bueno por aquí siguen saliendo más de lo de pantene y aquí tengo esto es un mini exfoliante lo que pasa es que estoy buscando la otra mitad aquí está un exfoliante de de dónde está esto es otro no esto no es otro esto es una mascarilla de peter tomas rod yo compré hace tiempo un mini pack que venden de muestras mini tallas de las mascarillas y esta es en la negra que esta es purificante es una mascarilla negra que es purificante miren allí y bueno se acabó la verdad que es bastante buena me gusta tú sientes realmente que la piel se limpia pero yo de peter tomas rod la mascarilla que volvería a comprar con un sos cerrado es la de 24 kilates de oro porque esto hidrata ay dios mío qué buena de esas saben todo lo que yo lamenté cuando se me acabó pero lamentablemente que en españa no la venden y donde la he visto que la vende es a más de 100 euros y tampoco es tampoco bueno ya para finalizar aquí está voy a sacar este eyeliner que es de lancome y lo voy a sacar porque es que yo creo que esto se dañó mírenlo allí no sé o sea es que esto lo que tú dices bueno no ahí está se ve más o menos debe ahí pero realmente a veces botas como una aguilla y como que el color sale por un lado y el agua ya sale por otra entonces no no esto va para afuera así que vamos a volver a echar ahí en la bolsita señores aquí tenemos la bolsita nuevamente vacía para empezar otra vez cuéntenme qué les pareció bueno ya no voy a hablar más porque ha hablado muchísimo y era que quería terminar con esta bolsa sinceramente cuéntenme qué les pareció manita arriba si les gustó este vídeo cuéntenme si han usado alguno de estos productos y cuál ha sido su experiencia recuerden también señores compartir este vídeo para que para que si nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao